Y entonces iba caminando, iba para su trabajo, y de pronto una jauría, porque no se le podría decir de otra manera, una jauría de monjes locos, instigaron a una muchedumbre, obviamente supersticiosa, además de supersticiosa, ignorante, ahí sí podemos decir que ignorante, porque instigaron a toda esa muchedumbre, y de pronto, de la nada, irrumpió, aunque suene extraño lo que voy a decir, irrumpió la primera piedra, y la encendieron a piedra, después de esa primera siguió toda esa muchedumbre dándole piedra, y la lapidaron, que esa es la muerte por pedradas, pero se llama lapidación, la lapidaron cuando iba camino de su trabajo. Y yo creo, Juan, que nunca antes la humanidad había perdido a alguien tan supremamente valioso, y de una manera tan cruel, tan salvaje, y tan fanática, porque ella era en efecto la última gran directora de la biblioteca de Alejandría, Hipatia. Y esta mujer, Hipatia, había sido, no solamente la directora de la biblioteca de Alejandría, sino que, oiga lo que había hecho, matemática, astrónoma, inventó el planisterio, un aparato para destilar el agua, uno para medir el nivel del agua, otro para determinar la gravedad específica de este líquido, pues, para empezar, mire lo que era esta mujer, Hipatia, una mujer extraordinaria. Eso fue, si no estoy mal, por allá en el siglo IV después de Cristo. Tengo entendido que fue más o menos por esa época. Lo cierto de todo es que a ella la asesinaron de la manera más infame, cuando era una mujer que tenía tanto para darle a la humanidad. Pero era apenas comprensible que así fuera. En primera instancia, era mujer, y en segundo lugar, era científica, y los hombres no podían soportar eso. Ni la religión, ni la religión que ya imperaba, que ya era religión oficial, la católica, iba a permitir que una mujer, iba a ser bien, que una mujer tuviera alumnos, dictara clases, hubiese formado científicos, y por demás, y por demás, no estuviera casada, ni tenía, es decir, ni tenía amante, ni nada de esas cosas, sino que estaba entregada en cuerpo y alma a la ciencia. ¿Y de qué época era Hipatia, pues, eh? Hipatia, más o menos, del siglo IV, sí, con H. Hipatia, con H. Del siglo IV después de Cristo. Después de Cristo. Sí, fue una de las últimas. Además, si no la última gran científica que dirigió la biblioteca de Alejandría, Hipatia. Una mujer extraordinaria. Pero esta mujer pertenecía al culto ortodoxo. ¿Cómo? Pertenecía al culto... Creo que era un obispo llamado Cirilo, que creo que de ahí nace... El alfabeto cirílico. Creo que fue Cirilo el que mandó a los monjes, y los monjes a su vez a la turba, para que lo lapidaran. Mírenla ahí. Es posible eso. Además, mire qué mujer tan hermosa y pasada. Cirilo fue canonizado. San Cirilo, claro. Ah. Pero mire qué mujer tan hermosa. Y el otro compañero también, Metodio. Los que compusieron, los que inventaron el alfabeto cirílico, que es el alfabeto que utilizan algunas lenguas eslavas, porque no es de todas. Pero el ruso, por ejemplo, y el búlgaro tienen alfabeto cirílico. Realmente el alfabeto cirílico se inventó en la catedral de Sofía, en Bulgaria. Pero el checo, el yuguelavo, tiran más hacia el alfabeto latino. Lo mismo pasa con el rumano. Pero entonces, bueno, no encuentro congruente. Hay una cosa, Juan. Porque esto ocurrió en Alejandría. Volvamos a mirar, Carlitos, nos vuelve a mostrar a Hipatia. Yo creo que hablamos de, estamos hablando de una época anterior. Mírela ahí, Hipatia. Qué mujer tan hermosa. Mírela, además de todo. Sí, señor. Era una mujer hermosa. Y vista así, uno podría decir, se la muestran así, dice uno, una taira griega, o una sacerdotisa griega, cosas por eso. Pero no una científica, como fue ella, Hipatia. Pero mire, Juan, yo creo que nunca antes, es decir, una mujer se había atrevido a tanto, aunque la participación de las mujeres en la ciencia no es nueva. Usted recuerda que hay algo que se llama el baño María, ¿no? Claro. El baño María. Claro, claro. Pues resulta que esa era una, aparentemente creo que era una médica judía, y que data más o menos del siglo II después de Cristo. Y que se inventó el baño María, pero con efectos terapéuticos, con efectos farmacéuticos. Bueno, el baño María es una forma de calentar alimentos, o de mantenerlos calientes, sin llegar a, digamos, al cocimiento total, ¿no? Es el vacúo. Sí, tal vez sí, tal vez sí, es más bien una vaporización, digámoslo así. No es vaporización, porque vaporización es convertir un sólido o un líquido en vapor. Pero sí es someterlo al efecto del vapor para que vaya, pues, mejorando la calidad, mejor el sabor, o también para desinfectarlo. Porque hay un fenómeno de, digamos, el baño María sirve para conservar alimentos también. De hecho, creo que las conservas están sometidas al baño María. Esa es la característica del baño de María, que es someter todos estos alimentos a una temperatura que no vaya a llegar más allá de los, no sé cuántos, 60, 80 grados. No tengo idea de eso, pero no ando con un termómetro, pero sí, empíricamente, yo sé lo que es eso. Sí, yo sí sé que es lo que es el baño María. Pero también es un principio primario, digámoslo casi que primitivo, para esterilizar. Claro, claro, y para ablandar también, ¿no?, para hacer, por ejemplo, que algunas plantas, especialmente, porque esto es aplicable especialmente a alimentos orgánicos, y vayan soltando sus principios, ¿no?, de, aflojen, digamos, lo que llaman las vitaminas o estas cosas, sin irlas a dañar. Claro. Pero mire, de acuerdo con un registro que tengo aquí, resulta que, por lo menos, hay una referencia de Sócrates en uno de sus libros, El Banquete. Él se refiere a Diotima. ¿Sócrates o Platón? Sócrates. No, no, Platón, Platón se refiere a él. El diálogo. Pero no, sí, exacto, en El Banquete. Pero se refiere a Diotima como profesora de Sócrates. A una mujer. Una gran profesora de Sócrates. Y a otras mujeres como, matemáticas como Aglaonique, en el siglo III a.C., Agánice, en el siglo I a.C., Eudosia, en el siglo IV o V d.C., Dífila, Avrotelia, Tlaeshma y Antusas. Las grandes científicas, eran las grandes científicas, pero particularmente hay una cosa, Juan, que después, diríamos que se anatematizó, tal vez hasta cierto punto se satanizó a las mujeres. Pero si en algún campo se han destacado las mujeres, ha sido particularmente, ¿saben cuál? En el campo de la medicina. Y en el campo de la medicina tiene su razón de ser. Porque desde tiempos inmemoriales, cuando el hombre era cazador y guerrero, lógicamente que las mujeres que quedaban al frente de las crías, estoy hablando en términos biológicos, al frente de la familia, o de la manada, digámoslo de esa manera. Cuando se enfermaba algún miembro de la familia era precisamente la mujer la que debía salir a buscar las hierbas y los potajes o las pócimas, o hacer los potajes y pócimas, que ella creía que podían aliviar las dolencias de todos. Y entonces, por esa circunstancia, las mujeres, desde tiempos inmemoriales, aprendieron los principios de la medicina vegetal, digámoslo así. Lo conoceríamos hoy como medicina homeopática. Y mire, mire las mujeres cargando determinados vegetales para hacer pócimas de diferente índole, para curar las enfermedades de los miembros del clan. Y mucho más, Juan, que eran las mujeres las que ayudaban a otras mujeres a parir. Y entonces, tenían que desarrollar unos conocimientos específicos que les permitiera, no solamente ayudar a que naciera el bebé, sino también a que las condiciones de la parturienta no fueran tan deplorables, como de hecho lo eran. Y por eso se, es decir, uno encuentra parteras a lo largo de toda la historia. Y entonces, en esa misma orden de ideas, desarrollaron mucho más conocimiento, los conocimientos que tenían que ver con gineco-obstetricia, el aparato femenino, el aparato reproductor femenino. Y por lo tanto, ellas, desde los albores de la civilización, eran las encargadas de administrar la medicina. Esa institución de los médicos, tal como conocemos a Hipócrates, posteriormente a Galeno y demás, son muy tardías. Porque era la mujer la que realmente tenía ese conocimiento y era la que podía ayudar en ese sentido. Y, pues así las cosas, durante muchísimos siglos, yo diría que milenios, fueron las mujeres las encargadas de velar por la salud de toda la comunidad. Sin embargo, la misma sociedad machista las fue relegando a un segundo plano en ese sentido. Mire, por ejemplo, hay una partera ayudando a una mujer en trance de parir, a una parturienta, ayudándole, supongo yo que, a acelerar los dolores, perdón, Sí, los, los, ¿cómo es que llaman eso, hombre? Eso parece de la cultura china, ¿no? Sí, parece chino. Vamos a buscar por el vestido y por la conformación del pie de la mujer que está dando a luz. Mírenle el pie, mírenle el pie, producto de aquel, de esos moldes que le ponían para empequeñecer el pie. Sí, sí. Bueno, ahí lo que... Supongo yo que son masajes para acelerar el parto, ¿no? Indudablemente que es eso, ¿no? Es para, no, para acomodar la criatura. O para acomodar. Era más importante eso. Más importante que acelerar el parto era acomodar el niño para que naciera en las diferentes posiciones, pues, podálica y todas esas otras que existen en la ciencia de la ginecología. Pero hay algo, a mí me impresiona, pues, por lo menos la historia que me cuentan los amigos amazónicos, ¿no? Y es la manera como las mujeres paren dentro de su medio ambiente siguiendo una línea natural. Por ejemplo, dentro de los huitotos existe la tradición de que si una mujer va a tener un niño varón, la mujer tiene que permanecer en el agua mínimo cuatro horas diarias en un estanque para que el niño se va acostumbrando a ese nuevo mundo que va a encontrar, porque es un mundo acuático. Esas son culturas acuáticas, ahí no, ahí todo, todo se hace por el agua y, bueno, a través del agua y los mitos son del agua y la cultura pertenece al agua, etc. Entonces, cuando saben, y ellos saben, saben cuándo va a ser varón y cuándo va a ser hembra, gastan ese tiempo. Pero si va a ser hembra, entonces se gastan dos horas, gastan menos. No lo vi, pero me lo contaron los ancianos y me dijeron que antes de que existiera, pues, enfermerías o hospitales o médicos o cualquier cosa de esos occidentales, pues las mujeres se iban solas a parir, bien fuera, a un bosque en donde asumían la posición ginecológica, la posición ginecológica natural, que es recortar, recostar la espalda contra un árbol, abrir las piernas y empezar a pujar, hacer fuerza para que el niño nazca. Estando de pie, para que salga por gravedad. Estando en una posición oblicua. O de cuclillas. En una posición oblicua. De pie, con las piernas estiradas, pero en una posición oblicua en cuanto a la relación con el árbol, o sea, formaría una especie de triángulo ahí. El simbolismo es, pues, es evidente, ¿no? Bueno, si la criatura nacía de cabezas, lo primero, lo primero que él vería sería a su madre naturaleza. Eso para ellos es muy significativo. Pero también hay un mito, y ese mito sí lo han fabricado los mestizos o los que no conocen de esas culturas y que las observan, observan únicamente el exterior, la cáscara, sin tener en cuenta el contenido. Y es que cuando el hombre se va y se acuesta en una hamaca a esperar a que la mujer tenga a su niño, pues, a que para, pues, el occidental o el desprevenido o el mestizo, el que no sabe de eso, dice que es que el indio es muy buena vida, que no le ayuda a la mujer, que no colabora con el trabajo de parto, sino que la deja ella sola, que se defienda como pueda. Pero eso es absolutamente mentiroso. Eso es una visión errónea de las prácticas y de todos los aspectos culturales, la trascendencia que tiene eso dentro de las relaciones hombre-mujer. En este caso, lo que ocurre es que el hombre se concentra de tal manera para ayudarle a la mujer a que tenga su parto, digamos, en una ayuda telepática, ¿no?, en una forma de mensajes mentales positivos para que la muchacha, para que la mujer salga rápido del trance. Y él hace un esfuerzo de tal magnitud que a veces queda desmayado ahí mismo donde está recostado, porque no, no, tiene que estar recostado para poder hacer ese ejercicio, para poder hacer ese esfuerzo. Y se dice que él también, en el momento en que está naciendo la criatura, él lo que está es mandándole un poco de mensajes positivos, ¿no?, contándole lo que es el nuevo mundo, el mundo que se va a encontrar, lo que va a encontrar, lo que va a hacer, lo que va a hacer, y un poco de hechos importantes para ellos y que están íntimamente relacionados con la cultura. Aquí en estos días pasó precisamente un foro patrocinado por la UNESCO y la ASCUN, el Ministerio de Educación, y tuvo como anfitrión a la Universidad Pontificia Bolivariana. Y aquí todavía hay gente que quiere negar la cultura, ¿no?, que dice que no, que ese no es un problema de cultura, sino que es un problema de clase o de ignorancia o de estupidez. Pues yo creo que hay veces que el que desprecia una cultura por primitiva que la que pueda considerar, ese es el más ignorante de todos, ¿no? Es el que se está cometiendo los verdaderos errores, los errores de apreciación, y por eso tantas investigaciones que se hacen, especialmente en ese campo de las ciencias sociales, en el campo de los comportamientos sociales de la gente que pertenece a una cultura determinada, son observaciones erróneas, observaciones equivocadas que solamente inducen al error y crean una mala imagen de lo que está pasando en realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos muy claro cuando desde pequeños nos hablaban de las lágrimas de cocodrilo, y nos decían que simplemente el cocodrilo o los lagartos grandes, pues, cuando sus cachorros nacen o sus hijos salen del huevo, entonces ellos se los comen, y que después de que se los comen en forma de arrepentimiento lloran, les salen lágrimas. Hombre, eso no sé de dónde los sacaron, pues, pero ahora que hay cámaras y hay aparatos para seguir todo el proceso, uno puede ver claramente que lo que hace la madre de esos lagarticos que nacen muy pequeños, lo que hace es protegerlos dentro de la boca, los guarda y los mantiene, mientras los lleva a una parte segura para que puedan sobrevivir, es todo lo contrario, no es que se los coma, por Dios, pero vivimos de esos estereotipos y de esa cantidad de mitos. Entonces, a veces, todos estos observadores de las culturas se ponen a husmear por ahí, por los lados, y notan comportamientos un tanto extraños y los anotan como rarezas o como interpretaciones que no se ajustan a ninguna realidad. A mí me contaban los amigos de la tribu en donde yo estuve mucho tiempo, que fue los nipodes, por allá un saludo a todos ellos, a Paitecudo y a Cuetgácono y a los amigos, a todos ellos, a los Yamuri que hay allá, a todos esos pelados que estudian en el Lima. Y pues, hombre, me contaban que una gringa que vino por aquí a hacer investigaciones se metía allá a la selva y se escondía detrás de un palo, sacaba una cámara y empezaba a filmarlos desde lejos, con esos teleobjetivos que ellos traen, que son impresionantes, son unos acercamientos muy grandes. Entonces, ellos simplemente le hacían una pantomima, le montaban una obra teatral. Y, por ejemplo, si iban a defecar, empezaban a mover las piernas como si fuera un perro, pues, cuando termina de defecar o a tapar como si fuera el gato. Después brincaban, después batían palmas y después empezaban a dar vueltas y a correr y a gritar, como los gritos de guerra que tenían los pieles rojas en Estados Unidos. Y esa vieja, escribiendo en ese diario de campo, cuando satisfacen sus necesidades corporales, gritan, brincan, corren y expresan su júbilo batiendo las palmas de la alegría por haber satisfecho esas necesidades. Pero esa era una soberana payasada, payasada. Pero volvamos a lo del principio, Néstor. La mujer no sólo es muy buena para hacerme enjurjes y brebajes, es porque tiene una cualidad que creo que es superior en ella que en el mismo hombre. Y es la capacidad de observación que tiene. No deja pasar un detalle. Todo, todo lo mira, todo lo calcula, todo lo pesa, todos los procesos se los aprende muy bien de memoria, desde el principio hasta el fin. Entonces es excelente para, digamos, para aplicar córmulas o para preparar brebajes. Recuerde usted, por ejemplo, que esa leyenda de las brujas, pues, eran las brujas. Esas eran las que trabajaban, pues, con, digamos, con esa medicina naturista, probablemente para hacer maldades de acuerdo con las creencias de la época. Hoy en día, pues, nadie se tragaría ese cuento. Pero en la época existía esa predisposición y ese perjuicio con relación a las mujeres. Pero es que las mujeres son detallistas y además tienen un enorme sentido práctico. Yo no he visto mejor expresión del sentido común que las soluciones que dan las mujeres para muchas situaciones. Miren, yo cuando me iba a matricular a la Universidad de Antioquia, mi mamá me iba y me llevaba. Y ella pedía los papeles y empezaba a escribir. Hasta que una vez una secretaria ya antigua de ahí, de la universidad, le dijo, oíste, ¿y por qué no lo dejas a él que haga esas cosas, hombre? Que no sea tan atenido. Y ve, ¿verdad? Y ahí en adelante no me volvió a acompañar. Hágalo usted, defiéndase como pueda, ¿no? Eso es muy, muy puesto en orden para mí. Bueno, pues resulta que las mujeres, las mujeres que son el principio ordenador y que son el eje fundamental de cualquier núcleo familiar, en la antigüedad, precisamente por ese afán de mantener a la familia cohesionada y por poder garantizarles a los hijos un crecimiento un poco más, diría, más armónico con la naturaleza. Ellas desarrollaron esas habilidades y, como usted dice, esa percepción, esa capacidad de observación que tienen las mujeres hacía que ellas muy pronto pudieran, justamente por esa observación, determinar las propiedades de una planta. Veían cómo los animales comían o no una determinada planta o observaban cómo determinadas plantas, en determinadas épocas del año, podían florecer o soltar una tinta específica y con su curiosidad innata ellas experimentaban hasta que lograban encontrarles esas propiedades. Entonces, mire, se habla como de, la más antigua médica fue Agámede en el siglo XII antes de Cristo, pero luego vino Agnódice, que tuvo que vestirse de hombre para poder ser recibida como, como cortarse el pelo y todas esas cosas, para poder ser recibida como alumna del maestro Herófilo. Agnódice fue juzgada en Atenas por ejercer la medicina, pero la salvaron justamente, que la tuvieron que absolver, las esposas de quienes lo estaban juzgando, de quienes la estaban juzgando, perdón, porque ellas como pacientes de Agnódice se habían aliviado, eso la salvó. Pero se habla de otras como Fanóstrata, Antíoca, Aspasia, Olimpias, Sotira, que fueron médicas célebres en su momento en Grecia. Inclusive en Egipto hubo una escuela de medicina exclusivamente para mujeres que llamaban Madres Divinas en la ciudad de Saiz y que en principio eran sacerdotisas que impartían clases fundamentalmente sobre conocimientos de ginecobstetricia. Y hay una cosa bien interesante. Las mejores médicas que pudieron tener los musulmanes, ah, sin dejar de lado el hecho de que Octavia, la hermana del emperador Augusto, escribió un libro sobre varias enfermedades entre las cuales la fiebre puerperal, escribió sobre el dolor de muelas y otras cosas. Pero entre los árabes fue muy importante la institución de la mujer como médica. ¿Sabe por qué, Juan? Sobre todo en esos conocimientos de ginecobstetricia, partos y cosas por el estilo. Porque resulta que como a los arenes no podían entrar los hombres y los barberos, acuérdense que eran los que ejercían en principio la medicina en la edad media, pues resulta que las mujeres tenían que aprenderles gustara o no rudimentos de medicina. Tenían que tener algún conocimiento de medicina porque ellas eran las únicas que podían atender a las otras mujeres del aren. Ya fuera cuando tuvieran cólicos menstruales o problemas inherentes a la naturaleza femenina o los abortos o cómo detener el aborto, cómo acelerar el proceso del parto. Eran solamente mujeres, solamente mujeres. Y así por el estilo. Lo cierto del caso es que después se fue desarrollando, en la ciencia, se fue desarrollando una participación mucho más activa de las mujeres, aunque no sin resistencia por parte de los hombres. Hay conceptos tan simpáticos como estos hombres, se los voy a leer. Esperiera, yo me encuentro por aquí unos conceptos todos charros, en los que se habla de cómo la mujer no podía ejercer ninguna profesión porque se suponía que ellas no estaban hechas para eso. A ver, si queremos que la mujer cumpla plenamente su deber de madre, no podemos pretender que posea un cerebro masculino. Si las mujeres desarrollaran su capacidad en la misma medida que los hombres, sus órganos materiales sufrirían y las veríamos transformarse en híbridos repugnantes e inútiles. Esto decía, en el siglo XIX, el matigmático alemán August Movieus, no sé cómo se pronuncia. Movieus. Bueno, Movieus, como se quiera. Y me encuentro por aquí otros conceptos bien interesantes, esperes y verán, de cómo los hombres veían a las mujeres. Dice, a ver, hombre, se me perdió, yo lo tenía por aquí. Bueno, en fin, los hombres básicamente, ah, porque decían que algunos estudiosos de la historia de la ciencia se refieren a esta como un campo del saber desarrollado exclusivamente por un grupo masculino, bastante minoritario, por cierto, de la especie humana, varones, blancos, occidentales y de clase media alta. No podían ser de otra manera. Y así las cosas. Pues, hombre, la mujer tuvo cerrado el campo, el campo de la ciencia, porque se suponía que ellas definitivamente solamente habían sido hechas, por decirlo de alguna manera, hechas solamente para atender a la familia. Pero después de eso vienen mujeres muy osadas que definitivamente se decidieron a meterse en el campo de la ciencia. Oiga lo que decía el Marqués del Busto de la Real Academia de Medicina en 1892. Existe una incompatibilidad entre el pudor de la mujer y cierto género de estudios anatómicos y fisiológicos del hombre. Cuando se refería, pues, a las estudiantes de medicina. Pero al hacer una revisión aquí, Juan, hay que mencionar a mujeres muy, pero muy, muy importantes en el desarrollo de la ciencia. Ya hablamos de Hipatia. Pero acuérdese de la hija de Byron, Ada Lovelace. La Blast. Sí, exactamente. Bueno, entre otras cosas, ella fue matemática y música británica. Ni qué decir, y hay una mujer muy importante del siglo XIX, que me parece fue determinante en lo que hoy es el derecho humanitario internacional. Flores Nightingale, que fue la fundadora del Cuerpo de Enfermería. ¿De quién, Carlitos? Póngala si tiene problema. Ada, Lovelace. Lovelace. Sí, sí. Sí, hija de Lord Byron. Bonita, ¿no? Hermosa. Y una mujer que fue determinante porque ella era matemática y música británica. Y aparte de eso, fue uno de los apoyos fundamentales que tuvo Byron en todo el desarrollo de sus teorías y demás. Además, mire, me encuentro... Ah, bueno, hablaba de Florence Nightingale, que creo fue en la batalla de... De Crimea. En la guerra de Crimea. La guerra de Crimea, ¿verdad? Sí. A ver, un momentico, a ver, hermano. Henry Dinón, en la batalla de Solferino. De Solferino. Fundó la Cruz Roja. Sí. Pero Florence Nightingale es anterior a él. Es anterior a él. El cuerpo de enfermera. Sí. En 1854, si no estoy mal. De pronto estoy equivocado, si lo encuentra. Por ahí, Carlitos, lo agradecería. Carlitos Nightingale, como si fuera night en inglés, noche. N-I-G-H-T. I-N-G-A-L. Night, y le agrega I-N-G-A-L. Vivió entre 1820 y murió en 1910. Pues resulta que esta mujer se metió al campo de batalla a recoger, a tratar a los heridos. Eso. En la guerra de Crimea. En una época en donde los dejaban morir por ahí tirados, hombre. Así es. Y así como ella, muchas otras. Te voy a mencionar algunas. Desconocidas, claro. Desconocidas para nosotros. Jill Tartar, es de ahora, del siglo XX. De ayer, del siglo pasado. Investigadora del programa CETI de la NASA. Usted sabe que el programa CETI es el que busca vida extraterrestre. Margaret Meal. Sí. Esa es. Esa es, esa es. Florence Nightingale. Claro, claro. Esa es. Mire, lo que después se fue depurando hacia una toca como la que conocemos ahora. Pero no era sino como una especie de manto pequeñito que se ponía en la cabeza. No sé si por asepsia o para hacerse distinguir. Es una cofia. Es una cofia, así se llama eso. Sí, la cofia de las enfermeras. Es un coco que le cubre la cabeza. Bueno, está a María la Judía. Alquimista, alejandrina e inventora del baño María, la que yo le estaba diciendo ahora. La puede buscar como María la Judía, del siglo II después de Cristo. Acuérdese usted. Marie Curie. Esa me iba a referir. La más relevante de todas las científicas. Premio Nobel de Física, ¿no? Dos premios se ganó. Sí. En 1913 el de Física con su marido y en 1911 el de Química y su hija Irene Jolie, casada también con un científico de apellido Jolie, se ganó, si no estoy mal, en 1935 creo. Se ganó el premio también del premio Nobel. Ambas murieron como mártires de la ciencia por efectos... De la radiación. De la radiación murieron de leucemia ambas. Ajá. Murieron de leucemia ambas. Le voy a mencionar, aquí tengo la lista de unas cuantas mujeres. Iron Hertha, Física inglesa, pero a ver las más conocidas, pues. Esta hija de Lord Byron. Está Corey Gertie, bioquímica estadounidense, premio Nobel de Medicina 1947. Castelby, Josefina Castelby, bióloga marina española. A ver, a ver, por aquí cuál es más. Marie Kuzny, astrónoma y matemática polaca. Marie Curie, física francesa. Ella había nacido en Polonia. Premio Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911. Eloisa. La mujer de Pedro Abelard. Exactamente, y resulta que fue médica e investigadora científica. Eso no lo sabía yo. A ver, ¿quién más? Pero esa sí es la, digamos, la precursora de la libertad. La primera feminista. De los derechos, la primera feminista. De la liberación femenina, del reconocimiento de los derechos de la mujer. De todo esto. Porque fue capaz de amar a un hombre prohibido. Y se le enfrentó a todo. A su familia, a su sociedad y al clero. Me encuentro aquí a esta otra mujer, Anna Freud, que fue el apoyo, fue la muleta de su padre, Sigmund Freud, cuando prácticamente todo el mundo lo abandonó. Y el que continuó, la que continuó con su teoría del yo. Del yo. Y además de eso, fue su secretaria la que tomó todas las anotaciones de los últimos años de la vida de Sigmund Freud. Pero no fue solamente por eso, sino que brilló con esplendor propio, ¿no? Es una gran psicóloga y psiquiatra, sí, claro. Mírela ahí. Enorme, enorme mujer. Ahora, muy agradable para leer. Porque sabe que los científicos... Pues un libro científico no tiene por qué ser ameno. Claro. Sin embargo, hay científicos que escriben muy sabroso. Y ese es el caso de los Freud. Escriben muy bueno. Ah, Carlos, si te encuentras por ahí, se escribe Marie Curie. Si lo encuentras por ahí... Con C. Con C, sí, con C. Bueno, Vilamina Fleming, astrónoma norteamericana. Hipatia, de la que ya hablamos, pues. Estoy mencionando, saltando en el tiempo también. María Gopert Meyer, física, matemática estadounidense, novel de física, 1963. Ni qué decir de Jane Goodall. ¿Quién es? La que se dedicó por más de 30 años a estudiar a los primates, a los gorilas. Que la mataron. La mataron. Ah, hombre. Sí, señor. Jane Goodall. Lucrecia Carolina Herschel. ¿Se acuerda de William Herschel? Sí. Era la esposa de William Herschel. ¿Era químico? No, el astrónomo. Ah, el astrónomo. Marie Curie. Él ahí. Sí, señor. De otras cosas. Decíamos que ella murió... Slodowska. Sí. Ella murió... De leucemia. De leucemia. Él, al esposo, en 1905, a Pierre Curie, escribe Pierre Curie, lo atropelló un coche, pues tirado por caballos, claro, en París. Lo mató. Y su hija, después, Irene, también fue premio Nobel. Me encuentro por aquí también... Ah, mire este dato, Juan, bien interesante. La primera mujer de quien se sepa, en edad media, ejerció la medicina, fue Julia Saturnina, cuyo nombre aparece en una lápida visigoda. Y dice aquí, el epitafio de dicha lápida, redactado al parecer por su esposo, Casio Filipo, reconoce a Saturnina como excelente médica, lo que no le impidió ser mujer incomparable. Imagínese usted. Estaba buena prensa a Saturnina. Así es. Sigo mencionando aquí mujeres. A ver, Claire King, Mary Claire King, genetista estadounidense, con una incidencia profunda sobre el desarrollo de esta ciencia en los últimos años. Mary Lackey. Esta mujer fue muy importante saber por qué con su marido, George Lackey, o con William Lackey, descubrieron en la garganta de Old Dubai, George, en Kenia, a la bella Lucy. La bella Lucy. Que se considera el primer, se puede entender como el verdadero eslabón entre el homínido y el hombre. En 1947, la bella Lucy, que era un cráneo... Era una mica muy bonita, pues. ...de una mujer, de una mujer aparentemente pequeña. Pero que fue trascendental este descubrimiento porque señaló a la bella Lucy, con una edad de más o menos unos cuatro millones de años, que ya la conformación de su cabeza, de su cráneo, indicaba que más que homínido, ya era homo. Pero homo habilis. Es decir, que ya podía manejar herramientas. Esta mujer fue muy importante por eso. Y, a ver, le sigo mencionando así muy rápidamente... Mujeres valerosas como Amelia Earhart. Por ejemplo. Por ejemplo. Que se le dio la vuelta al mundo en avión, ella piloteando. Así es. Y, bueno, pues muy audaz, ¿no? Se perdió en el Pacífico y ha creado toda una cantidad de mitos alrededor de su historia. Muy especialmente, como eso fue durante el periodo ahí de la preguerra, pues... Él ahí, Amelia Earhart, volando hacia el Pacífico, sur hacia Australia. Se perdió en el mar. La confundían, que de pronto la confundieron los japoneses con una espía. Y la capturaron o la hicieron bajar o bueno, cualquier cosa, ¿no? O parece que la tumbaron en el aire, pues. Y además, mire qué mujer tan hermosa. Sí, hombre. Qué mujer tan hermosa era. Esta Amelia Earhart. Pero le estaba mencionando también, hablaba de estas científicas. Y si estamos hablando de mujeres que volaron, acuérdese de Valentina Tereshkova. Tereshkova. La primera mujer en el espacio. La primera cosmonauta. Claro. Como también una mujer sacrificada por el desarrollo espacial, que fue Krista McAuliffe. ¿Recuerdan cuando explotó el Challenger? Ah, sí, ¿no? Era una maestra, Krista McAuliffe. Claro. Sally Wright, primera astronauta de la NASA. Pero le lleva mucho tiempo más. O le lleva mucho... Sí, le lleva antigüedad esa Valentina Tereshkova. Y, naturalmente, que una vez que las mujeres tuvieron acceso ya de manera permanente a la educación, se pudo percibir, Juan, que la mujer desplazó al hombre. Desplazó al hombre en las universidades. Y los desplazó. Y en este momento son más las mujeres que estudian que los hombres. Con mejores resultados. Miren, obviamente que la mujer tuvo que ganarse ese espacio. Y después de que abrieron las universidades en Estados Unidos, para que la mujer pudiera ingresar, fue ya casi que se podría decir que fue una avalancha. Una avalancha para que las mujeres llegaran a las universidades. Y, naturalmente, que eso les significó que ellas, al ganarse ese espacio, demostraron, primero, son más perfeccionistas. Las mujeres sacan mejores notas que los hombres. Las mujeres son más persistentes y más brillantes cuando se trata de desarrollar una idea. O de algún experimento. Las mujeres, además, son más constantes. Tienen más constancia y pasión por el estudio. Miren, la Universidad de Londres aprobé en 1877 que se otorgaran títulos universitarios a mujeres. La de Oxford las admitió en 1920. Y la de Cambridge decidió en 1921 que ellas podían obtener títulos. Imagínese usted que en Estados Unidos hasta 1920, las mujeres graduadas en ciencias de las universidades estadounidenses, mire el número que era. 80 botánicas, 80 zoologas, 67 psicólogas, 45 médicas, 41 matemáticas, 35 químicas, y 23 geólogas, el mismo número de físicas, 18 astrónomas y 2 antropólogas. Eso era en 1920. Hoy se puede decir que las mujeres doblan el número de hombres en las universidades. Y cuando salen, cuando son egresadas, son mucho más disciplinadas y mucho más eficientes en sus trabajos. Así de sencillo. Y tenemos que recordar a las mujeres colombianas también. La primera mujer que se graduó en una universidad colombiana fue la abogada Berta Zapata Casas. No digas, hombre. Es que es de verdad. Yo creí que eso era por regar, hombre. No. Sí. Que yo sepa. Probablemente estoy equivocado. No, pues yo la conocí porque yo hice parte de mi bachillerato con los sobrinos de ella. Ella vivía por allá, por Buenos Aires. Y entonces, pues sí tenía fama de ser una mujer muy templada, una abogada, era juez y todo eso, ¿no? Y estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Hace bastantes. Fue en el decenio de los 40, si no estoy mal, por ahí en el 1947 tal vez. Pero realmente tardío para, porque en la universidad colombiana pues existía esa separación, ¿no? Entre carreras masculinas y carreras femeninas. Lo que pasa es que las carreras femeninas eran la predilección o de universidades privadas que tenían, por ejemplo, puericultura, trabajo social, idiomas, arte y decorado, todas esas cositas así, ¿no? Eso era lo que podían hacer las niñas, digamos bien, de la alta sociedad aquí en nuestro medio. Las otras carreras estaban reservadas para los hombres. Y, pues hombre, mi esposa que se graduó de médica tuvo muchos problemas con su familia, especialmente cuando le tocó hacer la práctica, ¿no? La práctica con cadáveres. Hay personas que le preguntaban sus familiares, especialmente pues los más tradicionalistas, que si a ella le tocaba ver cadáveres desnudos. Y yo, claro, nos vamos a estudiar de cachacos, ¿o qué? Y había, pues, mucho problema por eso, ¿no? Y seguramente que se perdieron grandes profesionales del campo de la medicina, de la ingeniería, del mismo derecho, o de, digamos, de las ciencias exactas, lo que es matemáticas, física y química. Precisamente porque tranquilamente y absoluta, en una forma absoluta y tajante se les decía, eso no es carrera para mujeres. Usted no puede meterse ahí. Y listo. O sea, la prohibición era una prohibición social. Era un estereotipo que se había creado alrededor de eso. Y ahí tienes tú. Entonces, a partir del 60, después de que siguieron todos los movimientos, ¿no?, de liberación y... en donde la mujer entró... El 60 es definitivo, ¿sabe por qué? Sí, claro. Ese año salió al mercado el primer anticonceptivo. Bueno. En 1960. Bueno, bueno. A mí no me tocó, pues, pero de todas maneras... ya se avizoraba, digamos, un tipo de liberación de la mujer, de liberación sexual, ¿no? Ya se avizoraba, ya se veía en el panorama, pues, algo diferente. Y eso fue creciendo, eso fue, pues, increciendo, digámoslo así, porque eso se regó como una verdolaga en playa. Y cuando la mujer ingresó masivamente a la... Cuando la mujer ingresó a la universidad lo hizo masivamente. Claro. Y superó a los hombres, ¿no? Hoy tenemos ya los porcentajes. De manera que... Tengo entendido, inclusive, que son más... A ver, hombre. Tienen mejores actitudes que los hombres para los idiomas. Mayor capacidad de análisis. Deducciones más lógicas. Pero además una enorme capacidad de reflexión. Sentido práctico. Eso les ha permitido también, a la hora de la verdad, ingresar al mercado laboral en todos los ámbitos. Me ponía yo a pensar, Juan, que en este momento, en el mundo, por lo menos entre los países más grandes, ya hay muchas mujeres presidentas. Si hacemos el recorrido en América, tenemos a Cristina Fernández de Kirchner, Michelle Bachelet, que acaba de entregarle el poder a Sebastián Piñera en Chile. Acuérdese que Bolivia tuvo una mujer presidenta que era Lidia Gayler. Panamá tuvo a Mireya Moscoso. Nicaragua tuvo a Violeta Chamorro después de que mataron a su esposo, creo que llamaba Tomás Chamorro, creo, creo, no recuerdo bien. A ver, ¿y quién más? En Estados Unidos se puede decir que han existido mujeres muy poderosas en los últimos años manejando áreas neurálgicas del poder de Estados Unidos. Como el Consejo de Estado, la Cancillería. Madeleine Albright, Condoleezza Rice, ahora Hillary Clinton, pero si seguimos escudriñando, Angela Merkel, en Alemania, Sirimabo Bandaranaike en Sri Lanka. Esa era muy famosa, hombre, decían que era más vivas que el marido. Bueno, siempre se haces así, ¿no? Acuérdese, Corazón Aquino, Acuérdese de Indira Gandhi, de la dama de hierro, Margaret Placher, que no podía usar minifalda, ¿no? Claro, sí. Esa no podía usar minifalda. Acuérdese, aparte de Corazón Aquino, Gloria Macapagala Arroyo, que el actual presidenta de Filipinas, acuérdese del atentado que recientemente le hicieron que la mataron, la asesinaron a Benazir Ali Buto, en Pakistán, ni qué decir de Golda Meir en Israel. Esa sí tenía unas gónadas muy bien puestas. Pero, ¿sabes una cosa? Dicen, ella era una maestra. Ella era maestra de profesión. Decían que tenía el carácter más dulce del mundo y el ama de casa más delicioso. Era un ama de casa, sí. Y que sentaba en el comedor de su casa, el consejo de gobierno. Les hacía la comida y los metía todos en cintura. Los iba regañando mientras les iba sirviendo la comida que ella hacía. Oiga, y con un cáncer que le apareció antes de ser primera ministra, Golda Meir. Pero a la hora de darle... Y se murió de eso. A la hora de darle palo a los palestinos también le digo. Sí, sí. Oye, no le tendró el pulso. Sí, así es. Eso puede ser. Así es. Así suavecito, suavecito, ¿no? Porque es que además las mujeres tienen más entereza una capacidad decisoria mucho más radical que los hombres y una capacidad de análisis que va más allá de los hechos. La mujer cuando toma una decisión es muy difícil que se eche para atrás. Pero aparte de eso siempre tiene varias jugadas adelantadas. La mujer no da puntada sin dedal. Y he mencionado solamente algunas. Son las que recuerdo así muy por encima. En Colombia, mirela ahí, a Golda Meir. primera ministra israelí. Ahí tenía cáncer ya. Durante todo su gobierno lidió con ese cáncer y no se dieron cuenta. Lo enmascaró tan bien que nadie se dio cuenta. Solamente al final de sus días y ya después prácticamente de entregar el poder contó que había padecido ese cáncer durante tanto tiempo. Esa mujer admirable. es una mujer admirable desde todo punto de vista. Pero yo recuerdo también aquí en Colombia Esmeralda Arboleda de Uribe Esmeralda Arboleda Josefina Valencia de Hubash Hermana de Guillermo León Valencia que fueron las que lucharon por el voto en Colombia que extrañamente les fue concedida por el dictador Rojas Pinilla que fue concedida en 1954 si no estoy mal ya le voy a dar el dato pero no pudieron ejercer el el voto simplemente porque precisamente era un gobierno de facto y el que paradójicamente les concedió el voto a la poste se puede decir que fue víctima de ellas porque ellas apenas pudieron votar en el primero de diciembre de 1957 en el famoso plebiscito que le dio vida al Frente Nacional ¿se acuerda? Sí señor Pues solamente mire le voy a decir el 25 de agosto de 1954 les concedieron el voto en Finlandia le habían concedido el voto a la mujer en 1906 en 1928 en Gran Bretaña en España en 1931 cuando la constitución española incluyó el sufragio universal así por el estilo imagínese usted pero realmente ahora ah bueno y hoy estamos hablando de esto porque hoy es precisamente el Día Internacional de la Mujer le voy a dar varios daticos así de velocidad el porqué el 8 de marzo es un es una fecha trágica es una fecha determinante en la historia de la mujer mire 8 de marzo de 1957 en el bajo Manhattan en Nueva York salvajemente reprimidas por las condiciones de trabajo se desató un pavoroso incendio en una factoría de confecciones perecieron decenas decenas de mujeres obreras el 8 de marzo de 1857 el 8 de marzo de 1905 obreras rusas en movimiento volguístico por mejoramiento de condiciones de vida son encerradas con candado y grilletes a las puertas de la factoría esto termina en tragedia y perecieron allí 280 obreras 8 de marzo de 1908 en una fábrica textil en Nueva York ante la protesta de las mujeres el patrón cerró las puertas prendió fuego a la factoría y murieron 129 mujeres obreras el 8 de marzo de 1909 en Nueva York las obreras de esta ciudad se ponen de acuerdo para no laborar conmemorando así la tragedia a las mujeres obreras que habían perecido un año antes 1910 en el congreso de mujeres socialdemócratas en Copenhague Dinamarca la dirigente socialdemócrata alemana Clara Sedkin propone al citado congreso y es aprobado y se aprueba la institución del 8 de marzo como día internacional de la mujer trabajadora en 1975 las Naciones Unidas le dan carácter oficial a nivel mundial al 8 de marzo para la defensa de la mujer trabajadora mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el derecho a la igualdad con el hombre por eso estamos hablando hoy de hay muchas razones para celebrar este día el 8 de marzo bueno cualquier día es importante pues para celebrar el día de la mujer pero si vale la pena pues hacer la consideración histórica sobre todo de aquellos movimientos que tuvieron éxito y que ya hoy tienen a la mujer en una posición pues indudablemente muy diferente a la que a la que tuvieron en en la edad media o en la época donde la cultura solo aceptaba una forma de gobierno y era la la del machismo el machismo exacerbado por allí hay muchos opinadores que dicen hombre ya va siendo tiempo de que les damos el poder a las mujeres porque en 7.000 8.000 años de historia que llevamos los hombres ya demostraron que no saben gobernar entonces que que empiecen a ver con las mujeres a ver que pasa ¿no? pero el incendio de donde Carlitos ah si este debe ser el incendio de 1908 el 8 de marzo de 1908 en esa fábrica textil de la que no quedan sino esos paredones cerraron las puertas cerraron las puertas murieron 129 mujeres que barbaridad terrible eso que crueldad así es verdad que hay hay muchas razones para para considerar el papel de la mujer ahora eso hay exceso como en todo movimiento de cambio que se prevalece como una reacción una reacción a a la opresión tradicional pues hay veces que se van a otro extremo ¿no? y entonces las mujeres que por ejemplo criticaron tanto el don Juanismo es decir ese machismo del conquistador del seductor que no va sino detrás de la conquista de una mujer para poseerla o para deshonrarla como decían anteriormente etcétera todo eso pues ya hoy está al revés ¿no? y ahora son las mujeres no son las mujeres algunas mujeres son las que practican el don Juanismo femenino ¿no? esas son las que andan por ahí en plan de coger incautos a mí me han por lo menos me han dado mucha madera o me habían agarrado y me han vuelto perrope trabajo ¿he sido víctima? yo he sido una víctima propiciatoria de todos esos ataques y y no sé pues no sé cómo defenderme porque no me enseñaron eso en la casa entonces me ha tocado sufrir pues todos esos embates de las mujeres conquistadoras y de todas las mujeres que lo pero en general sería bueno precisar términos nosotros aquí cuando hablamos de igualdad no hablamos de igualdad de los sexos hombre que tal que los sexos fueran iguales que pereza que pereza hombre que cosa tan maluca no es que no se puede hablar de eso no tenemos que hablar de igualdad de género por Dios es un concepto más general no va no va supeditado pues ni a la genitalidad ni a ni a lo orgánico a la fisiología sino a la esencia a la esencia no al al género masculino al género femenino que tienen igualdad de derechos ahora que la mujer por su condición de madre y también por muchas otras razones debe tener más consideración en muchos aspectos estamos completamente de acuerdo ya hoy en día es muy difícil hablar de esto porque la mujer incursionaba en todos los campos oiga de la ciencia de la sociedad de la historia de la política de la economía y aún en el arte de la guerra porque usted ha visto para esas usted no ha visto esa que hay por ahí que para carros y que hace bellezas la tenía enterrada a mi María y en cuántas mujeres no hay piloteando aviones de 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 la más alta tecnología de tecnología de punta en los Estados Unidos y están en los servicios de inteligencia y aquí por ejemplo en Colombia si ha visto las las revelaciones que se han hecho con la captura de de bandas importantes del narcotráfico internacional en donde agentes especiales oiga bien mujeres disfrazadas como bellas bueno y seductoras se consiguieron toda la información que necesitaban para capturar toda esa red de lavado de activos y de y de tráfico de estupefacientes manera que en la mujer no se le queda nada atrás vea mire por ejemplo Néstor yo no sé si esto es estadístico o no pero la cantidad de mujeres que hay manejando bus tranvía tractomulas en en Bulgaria por ejemplo en Bulgaria es la tierra de los tranvías eléctricos o de los trolebuses mejor dicho ese es un oficio que ya lo desempeñan mujeres lo mismo la cantidad de mujeres policías que hay actualmente en el mundo fíjese usted nada más en los Estados Unidos la las mujeres pescadoras de perlas que precisamente por su condición de tener mayor capacidad pulmonar pues entonces se pueden hundir más no sé a qué se debe esa resistencia pero de todas maneras ellas pueden aguantar más y llegar a sitios más profundos para sacar las famosas perlas en todos esos mares asiáticos la verdad que la mujer hoy en día la mujer está se ha ganado abrazo partido nadie se le ha regalado simplemente se lo ha ganado se ha ganado un espacio o unos espacios que ya copan todos los que los que han tenido los hombres pues prácticamente mira que nos dice por ejemplo doña Alba Marina Alba Milena Bedoya García gracias por este mensaje tan oportuno buenos días hace algunos minutos una mujer hizo historia en la entrega de los premios Oscar la cineasta Catherine Bigelow se convirtió en la primera mujer en la historia de los Oscar en lograr la estatuilla en la categoría de mejor dirección gracias a su trabajo en la cinta bélica The Hurt Locker que bien muchísimas gracias muy importante esa esa anotación entonces ya hoy que vamos a hablar de lucha o de pelea entre entre sexos o entre o entre géneros y realmente pues estamos apabullados mire yo voy a mencionar dos mujeres que también incursionaron en un campo que era particularmente propiedad de los hombres y no admitían en él a ninguna mujer lo voy a leer aunque no fueron las únicas las irlandesas Anne Booney y la inglesa Mary Read fueron las dos más famosas mujeres piratas del comienzo del siglo XVIII ambas unieron sus fuerzas en 1719 cuando coincidieron enroladas en un mismo barco disfrazadas de hombres junto con otro bucanero conocido como Capitán Rackham se apoderaron del barco en que servían y ya como capitanas continuaron pirateando apresadas en 1720 fueron inmediatamente condenadas a morir en la horca sin embargo ambas alegaron estar embarazadas con lo cual según las leyes de la época vieron suspendidas sus penas por las de prisión hasta que dieran a luz Mary Read murió muy poco después en la cárcel al contraer unas fiebres en cuanto a Anne Booney nunca se ha sabido cuál fue su destino final pero por ahí han sacado películas ya de mujeres piratas pues claro pero mire la pregunta ahora que uno se plantea es el nuevo papel de la mujer en el siglo 21 y lo voy a mencionar así dos cosas nomás Juan ya mencionamos a las mujeres primeras ministros o ministras presidentas pero aparte de eso las mujeres como usted ya lo dijo en todos los ámbitos de la vida del hombre en la economía en la ciencia en el espectáculo donde usted quiera las mujeres han alcanzado un lugar preeminente pero también hay que anotar que el hecho de que hayan tenido acceso al estudio el hecho de que en el estudio hayan descollado por encima de los hombres ha hecho que las mujeres no solamente alcancen lugares de lugares prominentes sino que al mismo tiempo la mentalidad haya cambiado desde 1960 cuando empezaron a utilizar la píldora que ya de por sí eso significó el mayor grito de independencia de la mujer en toda la historia de la humanidad porque por fin fue dueña de su cuerpo y pudo decidir cuándo sí y cuándo no ser madre o no lo pongamos en términos de madre sino parir o no parir gestar o no gestar ese fue un hito pero resulta que la mujer por lo menos desde finales del siglo XX y hasta hoy se observa la mujer tiene la tendencia a que antes de que esto ocurriera antes de que se diera este movimiento todavía en los años 60 las mujeres el gran sueño de las mujeres naturalmente que no eran ellas quienes se habían inventado esa historia pero el gran sueño era ser madres y educar bien a sus hijos después le agregaron ser madres y trabajar pero también tener esposo se observa ahora es mayor la tendencia de las mujeres a cada vez tener los hijos a mayor edad obviamente que la la medicina ya lo permite no solo la medicina sino que es que lo recomienda porque hoy este ese problema que estamos viviendo del embarazo de adolescentes nos agobia naturalmente que ese es un fenómeno atípico digamos de no es atípico antes por el contrario es un fenómeno de una época típica en donde ha habido miseria ha habido prostitución famélica y ha habido arribismo por parte de muchos sectores sociales y digamos que también la economía del narcotráfico ha llevado a esas consecuencias pero si observa las mujeres que han tenido acceso a la universidad que han construido una carrera son las que yo digo que tienen una preparación que tienen una preparación psicológica y una independencia económica deciden tener a sus hijos más tarde y muchas de ellas solteras no quieren tener un hombre al lado no el esposo que tradicionalmente se conoce sino hombre tener un compañero sentimental o no tenerlo es una opción pero no depende de ellos la crianza de ese hijo sino que quieren ser autónomas en ese sentido pero aparte de eso mantienen su rol como ejecutivas como personas que están en el mercado laboral y que tienen no solamente los conocimientos y la capacidad sino además de eso están dispuestas a luchar por lo que les pertenece pero con todo y ello se sigue dando la desigualdad en el mundo mujeres más bien preparadas que hombres y contradictorias reciben en proporción a su conocimiento y a su eficiencia comparativamente con los hombres reciben un sueldo menor pero no renuncian a eso pero realmente ¿cuál es el tipo de mujer que necesita el mundo ahora? bueno no digamos el tipo de mujer sino más bien la actividad más importante que se le puede asignar a las mujeres hoy en día yo creo que la mujer que tiene una experiencia milenaria ya pues en el manejo de la casa que eso es lo que quiere decir economía economía quiere decir el manejo de la casa o la dirección de la casa oicos es vivienda entonces si la mujer ha adquirido tanta práctica en todo eso pues en lo que es la parte económica pues hombre que le entreguen la economía a ver a ver qué pasa ¿no? porque porque los hombres que han manejado pues estas economías nuestras nos han dejado postrados pues estamos y yo no sé si me voy a poder jubilar no sé si voy a alcanzar la plata hombre para para que yo me pueda dar un descansito hombre siquiera hay un respirito que no me tengan que llevar pues la jubilación allá a la tumba a la dura losa sino que yo la puedo disfrutar un ratico la mujer por ejemplo sería muy buena en campos como la justicia por ejemplo porque tiene una condición humana que es sensible ante ciertos dolores aunque eso es una cuestión de principios los hombres dicen la justicia no tiene corazón y el juez que lo presta prevarica yo digo lo siguiente eso puede ocurrir en la antigua Roma o pudo haber ocurrido en 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 otra sociedad diferente pero en una sociedad como la que tenemos actualmente en donde hay mucha injusticia social y además en donde somos emocionales y afectivos pues se necesita también esa representación o ese ese modelo ese ese paradigma de afectividad de sensibilidad para que sea capaz de arreglar los asuntos que tienen que ver con la justicia pero además hay algo Juan las mujeres son que pena lo que voy a decir más honestas un hombre es más fácil de sobornar que una mujer las mujeres en ese sentido es decir la generalidad obviamente que también existen las las excepciones a la mujer también hay pero la mujer en términos generales es mucho más más firme con sus convicciones y menos propensa a dejarse sobornar probablemente se deje sobornar pero no por dinero sino más por amor por otra cosa pues sí más por amor o más también por piedad frente al otro o por conmiseración o porque se conmueve más fácil pero tampoco eso es un es significativo la mujer a veces es más fría más fría y más drástica que el hombre le propongo que hablemos con usted evidente ¿le parece? pues yo me acuerdo de mi mamá que ensayando un regaño mató un gato hombre déjala ya quietecita no pero cada que me emborracho hoy le llevo pan de queso allá a la a la tumba era lo que más le gustaba pero era porque para uno puede ser de arrimar le tenía que tirar pan de queso ay no hombre qué sombra conversamos con los televidentes ¿te parece? bueno señor también los televidentes que deseen conversar con nosotros pueden marcar nuestros números ya saben 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana 018-051-5015 para llamadas de larga distancia o fuera del país así es están abiertas nuestras líneas recuerden que también nos pueden escribir al correo electrónico elbuota elbuota arroba teleantioquia punto com punto co elbuota arroba teleantioquia punto com punto co comenzamos entonces con nuestros televidentes yuliano yuliano en bogotá que ha habido buenos días que más hombre oye ya maravilloso el tema de hoy como dice don hediondo en este precioso horario así sea rendirle un tributo a la mujer bienvenido yuliano yuliano don hediondo hombre está no suena tan maravillosa entre otras cosas a veces hay que normando salud es néstor william calderón el barquero hombre si señor a william muchísimas gracias y bueno ya ya le contaré ya hablaremos con él adelante yuliano me ha llamado la atención mucho pues todo lo que ha sido la historia del gran papel que ha tenido la mujer colombiana y pues bellísimo desde policarpas a la barrieta y un poquito ya en el siglo XX tuve la oportunidad de conocer a Camila Lobo Guerrero que hizo una película de María Cano y era y era mostrar lo que ha sido la mujer pues defendiendo sus derechos y sobre todo para la clase obrera y defendiendo particularmente los derechos de los demás porque ella la flor del trabajo declarada en 1925 en compañía de Ignacio Torres ¿quién era el otro? Maecha no recuerdo cómo era Maecha sí Maecha recorrieron el país cuando la masacre de las bananeras ellos ellos fueron los que y particularmente ella fue el alalid contra esa clase corrupta que había matado a esta gente ella inclusive con los obreros de Medellín en el decenio de 1920 más o menos por el 1918 ella montó una escuela para enseñarles a los obreros y no solamente enseñarles a leer y escribir sino a enseñarles también la defensa de sus derechos paradójicamente terminó cuando cuando fundaron el Partido Comunista Colombiano que ya fue una de las fundadoras del Partido Comunista Colombiano como siempre ocurre los oportunistas del momento la atacaron a ella y atacaron a Ignacio Torres Giraldo y Amaecha los atacaron y prácticamente los expulsaron de algo que ellos habían creado y ella muy desencantada desde ese momento abandonó toda actividad se cayó la boca y terminó siendo obrera en la imprenta departamental murió siendo obrera y ahí el resto de su vida algo así como 40 años tal vez Carlitos si tiene por allá María Cano nos la puede mostrar sigue a Víctor Manuel Juan Manuel Juan Manuel oiga es que también no hay homenajes uno no se explica que solamente en primos de empresas privadas como esta fundación Compartir que hace poco también premió a una mujer de Armenia que ayuda a los niños de la calle que es una bellísima labor Juliano perdón hay María Cano cuando ya cuando ya estaba cuando ya prácticamente en las postimerías de su vida pero joven la María Cano joven hay una foto bellísima en la que aparece ella sentada haciendo un carrizo con un sombrerito y se ve hermosísima adelante Julián oiga que bueno que las entidades o no sé si la parte de las gobernaciones y las alcaldías se comprometieran como a tener museos así como se han tenido museos usted va de pronto a los ministerios públicos y siempre de fotos de hombres cuando tendremos el museo de las grandes mujeres mire la llama María Cano joven bellísima bellísima divina y resalto también no solamente la labor de María Cano que ha sido también bella y ejemplar sino pues esta que ha venido haciendo Nidia Quintero de Valcácer creo que es de sí sí ya de Valcácer pero ya ha sido una labor maravillosa anteriormente también había tenido la la oportunidad leyendo lo que fue Lorencita Villegas de Santos sí claro incluso hay un hospital acá en Bogotá y en aquí había una que llamaba Luz Castro de Gutiérrez la clínica Luz Castro de Gutiérrez fundada por doña Luz Castro de Gutiérrez para atender a las mujeres de escasos recursos que no tenían acceso a una atención en maternidad lo suficientemente profesional y ya fundó en 1949 si no estoy mal fundó la clínica Luz Castro de Gutiérrez sí señor hoy hospital general de Medellín hoy hospital general de Medellín y otra y otra que en la época no sé si ustedes se acuerdan como buenos estudiosos Gloria Cuartas cuando fue alcaldesa creo que fue apartado en el Uraba Antioqueño denunciando la labor imagínese hace unos 15 años creo la labor de lo que estaba pasando con el paramilitarismo en esa zona y fue o sea se salvó de milagro de que no lo hubieran hecho nada porque fue una mujer ejemplar en la época cuando estuvo en la alcaldía y hago anotar que uno como hombre no sé si les pasa a ambos siempre uno está marcado por su mamá yo lastimosamente hoy no tengo la mía y siempre uno que tiene situaciones de pensamiento o de crianza que también tengo una hija piensa uno en la mamá los momentos uno ya reconoce les cuento un caso particular en el caso le cuento a Juan Manuel yo soy del Llano mi mamá fue juez en San José del Guaviare a ver María le tocó duro entonces entonces yo crecí en Puerto López también me está en un colegio en una escuela que se llamaba Rafael Uribe y allá organizaban paseos mi mamá nunca me dejó ir a ningún paseo y la explicación era correcta que en todos los paseos salgaban 5 o 6 niños controlar a los niños era muy complicado muy grave y hoy en día uno empieza a ver con la crianza de los hijos hasta donde uno si realmente puede darle permiso a los hijos para que se vayan de vacaciones es que es un tema muy complicado actualmente fuera de resaltar la labor que hizo mi mamá en el llano como juez esta concejal que me ha parecido maravillosa Gilma en defensa de la violación de los niños que se abogó castigo a los violadores si que se abogó por la ley de la cadena perpetua que ahorita creo que usted se la está lanzando a la cámara representante si no estoy mal pero la labor que ella ha hecho en defensa de los niños ha sido maravillosa entonces vale la pena seguirle así haciendo este tributo a las mujeres en Colombia y bueno pues los príncipes que son ustedes pues maravilloso el tema gracias por la atención y buenas noches gracias a usted muchísimas gracias por lo de príncipe pero gracias recuerden los interesados en nuestro libro La Bella Villa que todavía tenemos tenemos muy pocos ejemplares pero todavía quedan algunos ejemplares de este libro que es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín de sus calles barrios parques cerros quebradas personajes monumentos edificios lo que usted quiera saber sobre la ciudad de Medellín lo encuentra en nuestro libro La Bella Villa La Bella Villa y si está interesado en el libro puede pedir más información en el 310 540 38 33 310 540 38 33 bueno nos dice aquí don Juan Gonzalo Cardona señor bueno en línea los felicito por su programa pues verlos a ustedes habiendo más de 50 canales refleja lo importante de su labor soy Juan Gonzalo Cardona enfermero de la UDA me alegra el reconocimiento hecho a las enfermeras tanto profesionales como auxiliares y que al ejercer su labor tan encomiable son quienes llevan a los pacientes a la recuperación y a la salud quiero saludar a todo el personal de enfermería que puede estar viendo el programa hombre con mucho gusto Juan Gonzalo Cardona de supervivir Medellín no faltaba más le transmitimos este saludo y le agradecemos la felicitación Don Héctor Rodríguez en Guarne buenos días desde Guarne puerta del oriente antioqueño señores Néstor Armando Alzate Juan Manuel Serma y amigos televidentes en el departamento y en todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal de este canal regional muy buenos días la mujer a través de la historia ha ocupado espacios de gran importancia en muchas páginas de ese gran libro que en todas las épocas de la humanidad se registra y son diferentes los campos en los que se ha destacado como la física la química la educación la psicología la religión y la política hoy por hoy la mujer gracias a la equidad de género la encontramos desempeñando cargos de gran importancia en todas las labores hasta el punto de ejercer con excelentes resultados trabajos en los que se creía que eran únicos para el hombre hoy 8 de marzo en el día internacional de la mujer es justo que se le rinda un homenaje muy especial a este ser que además de ser el complemento del hombre se convierte en el eje central de nuestra sociedad contemporánea este momento más que oportuno es preciso para felicitar a las mujeres que hacen parte de la teleaudiencia de este programa y que ayer fueron centro del programa radial buenos días este fue un aporte para el búho de Teletioquia muchas gracias un abrazo muy cordial y hasta una próxima oportunidad a usted don Héctor muchísimas gracias y con el saludo a doña Mary Ángel que nos llama desde UGA pues el saludo también a todas las mujeres que nos han acompañado en este trasegar desde que empezamos Noche Buenos Días desde que se empezó toda esta propuesta comunicativa Hombre saludamos Amparito Ochoa Amparito Ochoa hombre por Dios la profesora de la Universidad de Antioquia bióloga genetista una mujer brillante brillante investigadora maravillosa buenos días gracias doña Mary bienvenida buenos días pues para agradecerles pues hoy que han tenido en cuenta a la mujer y han hecho ese recuento tan bonito de muchas mujeres que han sido sobresalido no solamente en el mundo sino aquí en Colombia yo recuerdo también cuando en la época del feminismo una que tal vez se ha olvidado mucho pero que fue muy importante fue María Elena de Coro que inclusive ella fue ministra del trabajo me parece sí sí señor fue ministra del trabajo en la administración de Alfonso López Miquel exacto sí señor y pues para hacerles como un comentario también como les parece que yo aquí en Buga en el 76 tal vez sería fui pues la primera mujer presidente del consejo municipal ¿no es? y después en la historia de acá de Buga y en una hace tal vez dos años hubo unos reconocimientos pues hizo el consejo municipal algunas mujeres y pues a mí me llamaron a hacer recuerdo que la exaltamos también sí no sí pero lo que le pasa lo que les quiero contar es que por eso es que yo la historia no la creo mucho porque según la quien quien la escriba ¿no es cierto? y resulta que allí pues no en ninguna parte aparecía el nombre mío pues sino que la julanita tala yo no sé que claro que lo que pasa es que yo nunca he sido de dedo parado sino de popular de la casa popular y entonces no eran sino las señoras dedo parado que las yo no sé qué las yo no sé cuándo pero nunca se acuerdan de las verdaderas líderes y verdaderas mujeres que trabajan realmente que son de los barrios populares de las zonas más deprimidas que es así de esas mujeres nunca se acuerdan sino que siempre por ejemplo que pasa que todo pues aquí yo no ni en todo el país yo he oído decir las señoras del dedo parado y como yo les decía dejo cosamente a alguna señora acá del banco de alimentos que también son algunas de dedo parado y les decía pues como yo soy no soy de dedo parado y no es del dedo agachado le cuento una cosita que lo que a nosotros aquí por lo menos las mujeres colombianas para podernos terminar de liberar de liberar pues de ser pues más autónomas y todo eso tenemos primero que pensar y actuar con la cabeza y no con el corazón que es lo que hacemos la mayoría de las mujeres colombianas pues es que todavía no hemos podido llegar directamente por el egoísmo de nosotras mismas al poder y a tener todavía sí llegar a las grandes esperas a ser presidentas o algo así pues no porque no haya el modo porque aquí somos la mayoría del censo electoral a sus mujeres si eso fuera así mejor dicho que todas nos uníamos no les damos oportunidad a los hombres innegablemente así es doña doña Mary y conocemos su trayectoria y ha sido una trayectoria supremamente fructífera y en favor de una comunidad que así lo reconoce muchas gracias y bueno que tengan pues buen día y que todas las mujeres de este país y todos del mundo pues que nos sintamos hoy bien y agradecerles a ustedes los hombres por la exaltación que están haciendo en esta fecha a usted muchísimas gracias y bienvenida siempre doña Mary muchas gracias muy amable doctor Elidoro Polanía desde Barranquilla como sigue usted señor que mejorandito mejorandito ya puede bailar ya puede bailar mapalé todavía no bueno le cuento después si tras unos meses le ruego el favor de llamarme a mi teléfono para coger los datos de de la dirección suya muy bien don Juan Manuel don Néstor Armando muy buenos días buenos días doctor Polanía usted como está muy bien gracias hombre entre las mujeres que se han destacado no solamente en la ciencia también en las letras hay unas mujeres sobre todo de la literatura inglesa que yo admiro mucho que es los hermanas Bronté claro cumbre borrascosa exacto y la hermana Mariotia Carlota que hace una novela fabulosa muy linda de amor Jane Avey se llama no es hay otra muy famosa también que se llama Ana María no era María Anne esa cosa Evans ella firmaba con el nombre de George Elliot sí señor en la época del siglo XIX también ambas George Sand a George Sand también y Mary Shelly como es Shelly Shelly la de Frankenstein exacto sí y por supuesto que Emily Dickinson también como no pero yo quería referirme especialmente a una mujer a una mujer que ustedes la mencionaron pero que a mí siempre me ha me ha fascinado porque lo que hizo ella que fue Florence o hablándolo en castellano Florencia Nightingale porque ella le dijo Florencia porque nace en Florencia Italia yo no yo no sé don Juan Manuel yo leí en alguna ocasión que era un diplomático que estaba en Italia y en Florencia entonces nació aquí otro leí que era un hacendado o algo así el total es que ella nace en Italia por eso le pone y en Florencia por eso le ponen ese nombre de Florence sí entonces ella ella en esa época imagínense la mujer que era como tan menospreciada había demasiado machismo pues la carrera como tal como la conocemos hoy de enfermería no existía eran cursos de enfermería ella hace un curso de enfermería en una ciudad alemana que se llama Kaiserberg no sé si lo pronuncie bien correcto sí entonces ella contra viento y marea logra reunir cuando la guerra crimen en 1854 un grupo de mujeres y logra una cosa que a mí me parece maravillosa extraordinaria casi milagrosa las condiciones de de salubridad de de antihigiene de antiasceticia porque eran terribles hasta el punto ella logró las gangrenas las gangrenas y el test mire en una época donde no había antibióticos ni nada en 5 meses la labor de ella que era de día y de noche con la lamparita por eso la conoce con el nombre de la la dama de la lámpara ¿cierto? sí señor ella logra en 5 meses reducir la tasa de mortalidad del 40% al 2% en una época donde no había antibióticos eso me parece a mí una cosa casi milagrosa entonces la labor de ella es tan extraordinaria que después le dan 50.000 libras de expediente esa época y con ella funda una lo que estudiaban en esa época una escuela en la Universidad de Santo Tomás en Londres con ella 50 pesos para enfermeras a mí me ha parecido una mujer extraordinaria todavía y vivió bastantes años vivió con 90 años nace en 1829 vivió 90 años exactamente sí 1910 exacto sí señor así es bueno hombre ha sido un placer saludarlos no vuelvo y le dejo los datos acá con Carlos sí señor muy amable ha sido un placer saludarlos doctor Leodoro a usted muchísimas gracias a usted muchísimas gracias doctor Leodoro bueno vean nos escribe Alessandro Torijano Montezemolo debe ser Montezemolo hombre muchísimas gracias por esa corrección tan oportuna que nos está haciendo Jane Goddard todavía está viva es primatóloga y se especializa en chimpancés la que murió fue Diane Fossey que fue asesinada en las montañas de Virunga en África ella era una zoologa conservacionista de los gorilas mucho más joven que indudablemente que Jane Goodall sin embargo lo que tenemos que privilegiar es el gesto suyo tan honesto de hacernos caer en la cuenta y y no no persistir de pronto en una mala información muchísimas gracias saludos y que tengan una buena semana gracias hombre don Alexandro Torijano Montezemolo muy amable y saludamos a David Bruges en Bogotá David buenos días ¿cómo están ustedes? muy bien David ¿cómo va todo? pues muy bien afortunadamente aprovecho la oportunidad para saludar a todas las mujeres de Colombia que tarde o temprano llevan cariño amor dedicación y mucha esperanza a todas las familias colombianas saludo a mi madre a mis hermanas a mi sobrina a mis amigas que están en toda Colombia y a todas las mujeres que alguna vez han compartido mi vida muy feliz día pues muy importante la labor incluida a Hanna ¿no? ahí es exactamente a la a la señorita Hanna Gil Bustamante que está en la ciudad de Medellín entonces Néstor hay muchas mujeres que en la historia de la humanidad han sabido llevar el triunfo y han sabido llevar muy bien la labor que hacen quiero resaltar la labor de una colombiana que vive en Estados Unidos es doctora en ella estudió en la Universidad de los Andes y hace más de 25 años vive en Estados Unidos es la doctora Ángela Posada Stratford ella es periodista de la revista muy interesante en los Estados Unidos y pues tengo la oportunidad de conocerla y tiene muchas distinciones en los Estados Unidos y aquí en Colombia ella tiene la oportunidad de conocer a muchos de los astronautas que han viajado a la Estación Espacial Internacional escribe libros sobre ciencia cosa que muy pocas mujeres hacen en interesarse por el cosmos por la biología por la astrofísica y ella en un idioma y en un lenguaje muy explicativo hace que estas ciencias espaciales y biológicas las personas las podamos entender es una bogotana que ya la mitad de su vida vive en Estados Unidos y que ha hecho muchas cosas que a uno como persona le gustaría hacer conocer a Buzz Aldrin conocer al astronauta colombiano Jobs Sanka y estar muy pendiente de los avances de la NASA y transmitirnos a nosotros en la revista muy interesante entonces pues hay muchas mujeres que para poderlas destacar nos demoraríamos mucho tiempo pero la labor de ellas aunque algunas veces es invisible sin el soporte de ellas no podríamos estar hoy en esos momentos porque cada persona que está en el planeta Tierra viene de una madre y sabe que las madres siempre quieren el bienestar de sus hijos y el bienestar de la humanidad innegablemente así es David y un saludo para las damas que componen su familia muchísimas gracias Néstor y pues quiero nombrarles a Rosalba Zalórzano a Karen Brujes Laura Brujes y a mi sobrinita hermosa Sofía Bueno en su día tengo la fortuna de conocer a Sofía y a Karen exactamente Néstor y esperar que mi Dios me la siga compartiendo porque son mujeres excepcionales muy profesionales en lo que hacen y son grandes madres y grandes personas Néstor muchísimas gracias por dejarme participar y les quiero recordar ingresar a www.elbúho.org y al grupo en Facebook elbúhotelantioquia arroba hotmail.com también quiero aprovechar la oportunidad saludar perdón David ¿cuántos hay en el búho? mil hay registrados a esta hora ya te digo exactamente porque tengo el dato hay mil setecientas treinta y cinco personas ¿y en el búho teleantioquia? en el búho en el facebook y en el búho teleantioquia en la página nosotros hay mil cien personas de las cuales cada día visitan doscientos cincuenta personas el contenido en nuestra página descargan los programas que se han emitido hasta el día viernes cinco de marzo y que comparten conocimientos con nosotros personas que están en Estados Unidos México Nueva Zelanda Corea del Sur España Canadá Italia Francia Venezuela Ecuador Bolivia Chile y Portugal entonces para ellos un saludo muy especial y que sigan viendo el contenido de la página o también que lo sigan viendo por los streamings que tienen Teleantioquia en la web pues hombre muchísimas gracias David Néstor también quería aprovechar a saludar a tu esposa a la señora Adriana González si señor muchas gracias para ella también feliz día de la mujer lo mismo bueno no acostumbro mucho decirlo pero también para para esa mujer tan excepcional que ha sido mi madre y Adriana que ha sido mi compañera claro ah bueno Néstor entonces muchísimas gracias por dejarme participar y noche buenos días gracias por hacer una comenta para decir podemos hablar el día de hoy para lo que te comenté el día sábado ok perfecto entonces hoy nos hablamos listo perfecto Néstor y Juan Manuel la vida es para su familia para su esposa y su hija que se casó en el mes de enero muchísimas gracias muy amable claro que sí que pasen buen día y que estén muy bien hasta luego muchísimas gracias recuerden los interesados en nuestro libro La Bella Villa todavía quedan unos pocos ejemplares los interesados pueden llamar al 310-540-3833 310-540-3833 para que reciban más información sobre nuestro libro La Bella Villa 310-540-3833 tenemos correo Juan sí señor bueno para que hay uno un correo que me manda yustilid omniater carolibrium ecuari hombre por Dios ¿por qué no se busca un nombre un nombre más sencillo más así como Pedro Pérez o alguna cosa hombre ecuaninquei o el diablo ese es difícil de pronunciar de todas maneras muy amable por su correo don yustilid omniater señor Juan Manuel Cordián bienestar yo le pregunto haciendo referencia a lo que antes ha dicho que aplazaron el fin de nuestros días por falta de trompetas eso es un chiste ¿no? porque es que como anuncian que el ángel puede a ver el juicio final va a tocar una trompeta para que se congresen las almas de todos ¿no? entonces cuando cuando uno escucha por ahí pues esos esos sonidos alarmistas que dicen que el mundo se va a acabar ya el año entrante o pasado mañana yo digo no, esperen a ver que eso eso lo aplazaron por falta de trompetas si lo que está ocurriendo en la actualidad es coincidencia o será que no hay peor ciego que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiere ver hombre está muy bien toda esta paradoja pues esta antinomia pero realmente yo no quiero ir más allá del chiste ¿oyó? porque no va a tomar demasiado en serio pues lo que digo yo de la escasez de trompetas saludamos a Sergio que nos llama desde Aromal Sergio maestro buenas noches ¿cómo están hombre? muy bien ¿usted qué ha hecho? que bueno volvernos a hablar por este medio bienvenido muchas gracias hombre aprovechando ese espacio que ustedes nos brindan cada cada día de la semana y hoy con este tema tan especial y tan importante de resaltar las grandes mujeres que han marcado la historia de nuestro país yo quisiera resaltar el nombre de dos mujeres que han estado muy olvidadas y su historia ha estado muy invisible dentro de lo que fue el proceso del feminismo y de lo que fue el posicionamiento de la pedagogía antioqueña y que luego se exportó o se difundió por todo el país yo quiero exaltar a una antioqueña María Rojas Tejada una mujer excepcional una mujer yo creo que de las mismas cualidades perdón de las mismas cualidades de María Cano porque ella fue una de las feministas aguerridas una de esas feministas que empezó a hacer una difusión del feminismo de las corrientes feministas que en ese momento estaban en boga en Europa y precisamente fue en ese momento en que las mujeres empezaron a escribir ustedes tendrán noticia de pronto Néstor Armando que ha estado estudiando tanto la historia de Medellín dos revistas muy importantes de las mujeres la revista Girano y la revista Encajes Encajes rompieron con esos esquemas y empezaron a crear un modelo Doña Sofía Ospina de Navarro Sí señor claro Doña Sofía Ospina de Navarro que además hay un libro muy famoso de ella que es de las recetas ¿no? Sí, deliciosa para ser leída Pero no es precisamente para que las mujeres bueno se dediquen a cocinar sino que ella a pesar de ser de la alcurnia y ser de la bueno digamos de una clase alta de Medellín ella también creó digamos como una rebeldía dentro de esta sociedad y otra mujer que digamos en Yarumala ha estado pues como muy invisible no sé si de pronto ustedes tendrán tendrán noticia de ella Rosenda Torres Villarreal fue una pedagógica formada en un colegio muy famoso que hubo en Yarumala que se llamó el Colegio de María en ese momento todavía funciona el colegio un colegio fundado por un por un abogado abejo raleño el doctor Pedro Pablo Betancur y de ahí salieron mujeres muy importantes además de que Rosenda Torres Villarreal fue una de las mujeres pedagogas que le ayudó al doctor Agustín Nieto Caballero a fundar el gimnasio moderno en Bogotá yo creo que aquí nos quedaríamos toda la noche hablando del del de las mujeres que han marcado la historia y hombre espero que sigamos con esos temas tan interesantes y que la gente se vaya tomando esos espacios noche buenos días a usted muchísimas gracias eh doña Guaraguara bienvenida eh para a la carrerita pues y sin tanta pero supo ve ya a ver si esto parece que está sonando ya sí oiga quería decirles eh ustedes hablaron pues como de las más afamadas y todo eso y toda la gente y con razón pero yo quiero como hacer mención de tantas heroínas sin renombre calladas de lo cotidiano de las que llegan de su trabajo fuera de la casa y llegan a cocinar lavar planchar trasear y ponerse a satisfacer al marido cuantas en un silencio como otras teresas de Calcuta en barrios y en trabajos abnegados y y si me permiten en medio minutico les leo un papelito que nos dio hoy un sacerdote muy simpático a las mujeres después de la misa se llama el hada madrina solidaria una pareja cumplía bodas de plata y también ambos sus 60 años de edad durante la celebración tuvieron la visita de un hada madrina el hada como premio por haber tenido un matrimonio ejemplar durante 25 años les concedió a cada uno un deseo la esposa dijo yo quiero hacer un viaje alrededor del mundo junto a mi querido esposo el hada movió la varita mágica y los pasajes aparecieron en las manos de la mujer ¡ay! que maravilla dijo ella cuando le tocó el turno al marido dijo mi deseo es tener una mujer 30 años más joven que yo la esposa quedó dolida pero deseo es deseo el hada hizo un círculo con la varita mágica y el hombre pasó a tener 90 años moraleja los hombres se creen muy vivos pero las hadas madrinas somos mujeres noche buenos días excelente contra un hada madrina no hay aviones que valgan bueno llegamos al final de nuestro programa sacamos conclusiones ¿cuánto? hombre las conclusiones las han dado los oyentes pues con profusión yo simplemente quiero unirme a ese coro ¿no? a ese agradecimiento y reconocimiento que se le debe a las mujeres y el papel tan importante que juegan en la vida de uno pues que eso es un lugar común ponerse uno a hablar de esa importancia es como hablar de la importancia del agua en la navegación quiero aprovechar también para agradecerle mucho a la gente Marco Fidel Pan y Agua hombre del tránsito he visto que yo les doy duro cuando me toca pero me dio una lección de pedagogía de tráfico que no la voy a olvidar le agradezco mucho a gente 198 yo muy amable yo quiero despedir el programa hablando de como decía Duña Guaraguara de aquel tipo de mujeres que cumplen una doble función una doble función no solamente en su trabajo sino además en el hogar pero especialmente 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 ¿cuál es mío? sí, sí yo por el otro micrófono ah bueno a ver si vamos a cambiar no aquí también que parece que no lo he estado oyendo a ver ¿este sí está oyendo? sí ese sí bueno quiero terminar decía hablando por esas mujeres que la nueva sociedad por diferentes circunstancias las ha arrinconado contra el perentorio deber de ser madres y padres las mujeres cabeza de familia que no solamente tienen que salir a conseguir el pan para sus hijos sino que tienen toda la responsabilidad encima de la educación de la socialización la responsabilidad económica y la responsabilidad moral de educarlos ayer estaba en misa y vi como llegó una madre con tres niños evidentemente era una madre cabeza de familia la mayor tendría pongámosle siete años el segundo niño por ahí cinco y la tercera niña tenía más o menos unos cuatro años tres a cuatro años la devoción y el amor de esa señora cobijando a sus hijos como polluelos pero también al mismo tiempo ejerciendo como madre y como control social para que se comportaran de una determinada manera dentro de la misa pero lo hacía con firmeza y con amor que a mí me dejó me dejó sorprendido y como ella son miles yo diría cientos de miles de mujeres en el mundo millones pero en Colombia en particular cientos de miles de mujeres esas mujeres anónimas que luchan abrazo partido para sacar adelante a sus hijos solas enfrentándose al mundo merecen no solamente todo el reconocimiento sino que merecen además la admiración más profunda y absoluta pero no se puede quedar en admiración sino que se tiene que dar un movimiento para la dignificación de las mujeres cabeza de familia y esa dignificación no pasa solamente por el reconocimiento tiene que pasar por el apoyo económico de las distintas entidades gubernamentales y particularmente de las empresas para las cuales laboran esas mujeres que no duermen que no descansan y que el único proyecto de vida y el único sentido que tienen sus vidas es entregarse absoluta y total e incondicionalmente a sus hijos para esas mujeres va en lo personal mi felicitación especial y mi admiración profunda y peremne por lo que ellas hacen por esta sociedad a ustedes muchísimas gracias por la compañía no se vayan porque ya viene el noticiero de la 2 Chevele y luego toda la programación de Teleantioquia y gracias por seguir prefiriendo a Teleantioquia haciendo de este el canal público más visto en Colombia y todo esto es posible porque tanto ustedes como nosotros sentimos pasión por lo nuestro buenos días y felicitaciones a todas las mujeres